te damos la bienvenida a nuestro portal de empleo nos emociona conocer que somos una opción para tu proyecto de vida personal y profesional aquí podrás consultar las ofertas de empleo vigentes en el pm e inscribirte en el proceso que sea de tu interés recuerda que las publicaciones están disponibles por un tiempo determinado te recomendamos leer toda la información relacionada con el perfil y cargo y elige la mejor opción para inscribir para los procesos de selección virtual recuerda debes contar con acceso a internet y un computador con micrófono y cámara algunos tips al momento de inscribirte consulta los términos y condiciones del proceso ingresa la información que te sea posible acreditar en una fase posterior responde las preguntas con calma y honestidad diligencia todos los campos los datos incompletos podrían generarte una exclusión del proceso después de la inscripción inicias la fase de reclutamiento analizamos que la información que nos aportaste cumpla con los requisitos del cargo luego en la preselección participará de unas pruebas de conocimientos y habilidades los mejores montajes pasan a la siguiente fase en la etapa de valoración aplicamos diversas técnicas para conocer más a los candidatos e identificar su nivel de ajuste con relación al perfil del cargo continúa la persona con el mayor porcentaje de ajuste en la fase vinculación se gestiona los requisitos para la firma del contrato y así la empresa oficializa la selección del candidato recuerda después de inscribirte nos estaremos comunicando contigo a través de nuestro portal de empleo y correo electrónico también tenemos una línea telefónica habilitada para atender todo lo relacionado con tu proceso de selección 3 80 55 56 o la línea nacional 0 18 mil 51 55 52 opción 2 te invitamos a consultar más opciones laborales en las páginas web de nuestras filiales nacionales esperamos que esta información sea valiosa para ti y facilite tu postulación en nuestro portal de empleo npm abrazamos la diversidad vivimos la inclusión y promovemos la equidad de género porque es parte de nuestro propósito para contribuir a la moneda de la vida para un mundo mejor